Gustavo Álvaro y toda la banda de Hurlingan, los amigos de Hurlingan. Gustavo, ganador con Dona Chigoló. Gustavo, un poquito, ¿cómo fue el desarrollo? Y largamos, me coloqué tercero, lo traté de abrir un poco porque los palos están un poquito pesados y le busqué la cancha. Después, bueno, viene tercero todo el tiro, ya en el último codo se abre un poco Pablito y me meto por adentro y el caballo del medio que se desarma un poco y aproveché y pude salir. Y ya me quedé a la par de la yegua de Canepa y cuando entré a la reta lo dejé correr, le saqué los tapones y arrancó. Y arriba Pablito se me vino de vuelta con el caballo, que la verdad que corre. Y creo que le tapé cabeza, media cabeza. Sí, sí, fue bastante ajustado. Sí, sí, así que, no, bien, bien, igual el caballo no estaba bien porque estuvo con Moco toda la semana y bueno, tratamos de mejorarlo para traerlo y bueno, por lo menos respondió para correr. Bueno, ¿a quién le quedé a Hurlingan? Y bueno, a la familia como siempre y a Vicente y a Martín que son los que siempre están con nosotros. El equipo, como siempre. Muchísimas gracias por venir. Me he cuidado porque en la espalda tenés un muchacho... Bueno, me he jodido. Me he jodido. No, no, diganme. Pero bueno, gracias por venir siempre de Hurlingan por estar siempre con nosotros. Gracias a ustedes que siempre nos invitan y nos tratan bien. Muchas gracias. Gracias.